Gracias por ver el video. Y yo estoy hablando del parque del Chireviquete y explicando que pasaba allá, usted dijo esto, no hay vida humana, salvo los indígenas que se considera que todavía están allí, que nunca han salido allí pero allá no hay vida humana, allá no hay vida humana. Yo casi me desmayo realmente cuando vi eso en la televisión. O sea, me recuerdo los tiempos de la colonia en que hubo debates profundos a ver si los indígenas si tenían alma o no tenían alma. Bueno, eso realmente me impresionó. Pero más me ha impresionado es que después nunca vi que usted hiciera una rectificación a fondo sobre eso y le pidiera excusas a los indígenas y a los colombianos. Eso en otro país del mundo hubiera sido una conmoción. Y no hago este reclamo por molestar, a mí me toca hacer cosas que otros no hacen. Lo hago es porque creo que esto es muy grave realmente. O sea, este es un país donde a los niños los matan por niños, donde a las mujeres las matan por mujeres, a los LBGTI los matan por ser de esa condición, a los negros ni se diga, todo tipo de maltratos. Y a los indígenas, imagínense, ahí acaban de condenar a los principales líderes indígenas a 18 años de cárcel porque hizo una protesta social. 18 años de cárcel criminalizando la protesta social a una indígena. Son cosas que pasan en Colombia. Entonces, si usted no hubiera pedido realmente excusas ante el país me parece absolutamente inaceptable, señor ministro, porque el error ya es bien grave. Pero bueno, se trata además de que esas cosas sirvan de pedagogía, porque es que estos problemas del racismo, del sexismo, del machismo, son una especie de ideas, son asuntos culturales de raíces muy profundas y por eso se dicen ese tipo de cosas. Y si se trata de corregir, corrijamos de verdad. Yo creo que no se sabe que estuvo peor si la propia frase o la manera como usted salió de ese libro.